La escuela-taller realiza toda clase de trabajo, en lo que es el área de soldadura se realizan trabajos de reposición de portones, verjas, balcones, a iglesias, a centros de salud o cualquier área donde se los mande la indicación que tenemos que ir a realizar, cualquier reparación. Y en el área de albañilería estamos terminando lo que es un proyecto aquí en la colonia La Concordia a personas de bajos recursos que gracias a la buena intención del alcalde y a la buena intención que tienen los patronatos de las comunidades pues han buscado por bien que nosotros realicemos las clases de obra y pues gracias a Dios los muchachos las están sacando adelante. Siempre están realizando los servicios a toda la población. Exactamente, porque esa es la meta, que la escuela-taller se manifieste con todas las comunidades para que miren que realmente hay una recuperación de jóvenes y que lo que queremos es el bienestar para nuestro municipio. ¿Qué carreras tiene ahorita la escuela-taller? Ahorita estamos a finalizar lo que es la albañilería básica y lo que es soldadura. ¿Cuántas áreas, con cuántas áreas cuenta? ¿Cómo está trabajando hasta el momento? Bueno, en las áreas, si son técnicas, muy pronto van a haber otras clases de carreras y ahorita pues las únicas dos áreas son esas, soldadura y albañilería y lo sentimos bien, estamos trabajando bien al 100% gracias a la buena administración del licenciado Ivis Crespo que es el coordinador de esta escuela y el esfuerzo de los muchachos y todo lo que nosotros ponemos de nuestra parte como maestros va del oficio. ¿En cuánto tiempo aprenden el oficio de los jóvenes? El de nosotros es un año completo. ¿Todas las carreras es un año? No, la de albañilería y soldadura es un año completo. ¿La invitación en un tiempo a las personas, pues, de que a los jóvenes que quieran abocarse y estudiar los diferentes oficios? Ok, ya estamos matriculando lo que son para lo que es el proceso del año 2018-2019 que van a empezar las clases en agosto, ya está la matrícula abierta para todos aquellos que quieran venir a quererse matricular y superar su vida en el futuro. Pueden venir a abocarse a la escuela-taller y llenar los requisitos y con mucho gusto se les dará la mano para que ellos puedan ser unos profesionales en lo que es la rama del oficio. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son sencillos, ver pasado la primaria o secundaria máximo y tener su partida de nacimiento, padres que sean responsables por ellos y que tengan una buena conducta para que puedan estar aquí.